hola cómo están hoy voy a hacer un agua de pepino con limón y chía aquí tengo las semillitas de chía es un cuarto de taza también tengo un pepino ya picado partido en pedacitos y también tengo cuatro limones ya partidos por la mitad voy a agregar un litro de agua aquí en la jarra para luego ponerle el azúcar y la voy a mover con una cuchara para que se disuelva bien ahora aquí le voy a poner dos tazas de agua para molerlo y le voy a poner aquí hasta la marquita son dos tazas más que le agregué ok ya que esté bien molido el pepino lo vamos a poner aquí en la jarra le voy a agregar las semillitas de chía y las vamos a remover bien para que no se hagan bolitas porque se pega y se hace como bolas y vamos a tratar de mover bien para que se remojen bien y no se peguen ok ya que están bien así ahorita voy a exprimir los limones se los voy a exprimir aquí en la jarra ya que exprimí los limones le voy a agregar el otro medio litro esta es de cuatro tazas treinta y dos onzas o un litro son mil mililitros es un litro ok aquí ya van dos litros de agua le voy a agregar hielos hielos al gusto ahorita le voy a completar lo demás con agua aquí tengo otro litro de agua ok le ocupo aquí solo tres litros de agua más el pepino y el hielo estoy haciendo como unos tres litros y medio yo pienso ya con el pepino y los hielos la azúcar y la chía espero que se animen a hacerla queda bien rica a mí me gustó mucho y más ahorita que ya está empezando el calorcito se antoja una agüita fresca y ahorita no la voy a probar porque todavía la chía no se no se remoja bien como en una media hora ya va a estar lista ya después me voy a servir un vasito miren bien rica ok espero la hagan y les guste denle like suscríbanse y los veo en el siguiente vídeo adiós 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 adiós